FASE 3 EJERCITANDO EN POSICIÓN DE PIE EQUILIBRIO DINÁMICO Vamos a caminar apoyando un pie pegado al otro y volvemos marcha atrás. Repetimos 4 veces. Ahora, con piernas separadas, nos paramos sobre las puntas de los pies y caminamos paso a paso hacia adelante y volvemos marcha atrás. Repetimos 4 veces. Por último, caminamos de costado con ambas rodillas extendidas, idas, ida y vuelta 4 veces. ¿Qué te pareció? 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 ¿Qué te pareció?